PINCEMÁN GOOOOOOOL de Real Madrid el único líder de la liga 8 ventajas sobre Sevilla y ahora sí con otro gol del francés el 20 de la temporada a pensar en el Paris Saint-Germain y en la Champions 3 para el Real Madrid 1 para la Real Sociedad y ahí está con toda la capacidad para hacerlo acá estaba la jugada otra vez estaba dentro del área la pierna del defensor clara penal que lo terminó dando lugar y la coloca muy bien muy bien sobre el costado asegurando el resultado que esto es muy importante porque el 2 a 1 más allá de que Madrid era más que la Real Sociedad siempre estás ahí a ver qué es lo que